Hola amigos de YouTube Diamantes del Ajedrez, nuevamente estamos aquí con un nuevo video sobre el Gambito Cochrane, el cual comienza con E4, seguido por E5, caballo F3, caballo F6, las negras aquí entran a la defensa Petrov o defensa rusa, caballo por E5 juegan las blancas, D4, caballo por F7, y aquí las blancas, o perdón, las negras tienen que capturar ese caballo para no perder ningún problema. Una de esas dos piezas amenazadas por el caballo de las blancas, rey por caballo, aquí las blancas juegan D4, caballo por E4, dama H5 haciendo un jaque, el rey se va a E7, alfil C4 para las blancas, dama E8 ofreciendo el intercalo, cambio, a lo que las blancas no aceptan, así que mueven su dama a H4 haciendo un jaque, aquí las negras cubren ese jaque con el caballo, moviéndolo a F6, aquí las blancas hacen un enroque corto, dama H5 nuevamente, las negras tratan de intercambiar las damas, pero las blancas no quieren hacerlo, así que mueven la torre a E1 haciendo un jaque, el rey se tiene que ir de ahí y se va a D8, después de esto las blancas juegan dama G3, de esta manera no quieren intercambiar las damas aún, las negras juegan caballo C6, alfil F4 para las blancas, caballo D4 para las negras, caballo A3 protegiendo al peón en C2, caballo F5 amenazando a la dama blanca, la cual se va a B3, después de esto viene G5 para las negras, amenazando al alfil en F4, el cual se va a D2, alfil G7, perdón alfil G7 para las negras, caballo B5, caballo H4, y aquí las negras tratan de posicionarse para hacer un mate a las blancas, pero no les va a dar tiempo, ya que las blancas acaban de jugar D6, después de esto las negras juegan alfil G4, retirando el alfil, de ahí viene caballo B7 haciendo un jaque, el rey se va a C8, caballo D6 nuevamente, jaque, el rey se va a D7 esta vez, y después de esto viene dama B5, jaque, y aquí las negras se rinden, ¿por qué? porque si las negras juegan, bueno el único espacio que tienen es D8, después de esto viene caballo F7, dándole un jaque, un doble amenaza, jaque al rey, y también amenazando a la torre en H8, ahora las blancas, o perdón las negras, no pueden capturar ese caballo con la dama, ya que está protegido con el alfil en C4, si las negras se mueven, se tienen que retirar de ahí, entonces mueven su rey a C8, después de esto puede venir caballo D6, nuevamente, jaque, si capturan, vendría dama C6, jaque, si las negras se van a B8, vendría este jaque nuevamente, C8, C8, y sería mate, para las negras, sería el fin, entonces si después de esto se mueven a D8, sería casi lo mismo, C8, nuevamente mate, entonces las negras no tienen opción, más que rendirse, por otro lado también podrían capturar la torre, aunque ya esto sería un poco más larga, y las negras tendrían una gran chance de perder el juego, bueno amigos, eso ha sido todo, si les gustó el video, no se olviden de darle un like, y si no se han suscrito aún, suscríbanse para que puedan estar atentos de más videos como este, hasta la próxima.